Proverbios capítulo 1 es virtualmente un retrato de todo lo que es el libro de Proverbios y este libro nos trae a nosotros el consejo preciso para cuando nos encontremos en diversa prueba que entendamos qué está pasando con nosotros es vital entender lo que dice Dios en su palabra con relación a su soberanía Dios es soberano yo quiero que usted en esta hora entienda eso Dios es soberano Dios hace como él quiere hacer pero claro tenemos su palabra la cual es la guía la que nos dirige la que nos da la luz correcta con relación a lo que Dios está haciendo con nosotros o con la vida de cualquier otra persona y digo esto porque muchas veces queremos condenar a Dios y nadie lo puede condenar muchas veces queremos juzgar a Dios y nadie lo puede juzgar porque Dios todo lo que hace lo hace aquí veo una porción bíblica que me llama mucho la atención desde que he estado leyendo continuamente los proverbios y es la advertencia a que el que no escucha su palabra el que no escucha su consejo va a sufrir las consecuencias no oír a Dios no obedecer a Dios trae consecuencias fatales a nuestras vidas porque dice el mismo Dios si ustedes hoy no me atienden si ustedes hoy no son reverentes si ustedes hoy no están atentos al consejo ustedes van a recibir la retribución el pago a su propio desvarío a su propio error de no haberle escuchado por eso Dios en su palabra nos advierte acerca del peligro de no escucharle de no obedecerle ahora hay una responsabilidad sobre la iglesia de jesucristo de poner la palabra de Dios en oído de aquel que no le conoce hay una responsabilidad de la iglesia de jesucristo de advertir sobre el peligro porque es como pasa siempre las autoridades por ejemplo ponen advertencia cuando viene un huracán cuando hay cualquier situación de tormenta de una crecida de río etcétera hay advertencia hay advertencia de no meterse en algunas playas hay advertencia que nos dice a nosotros que hay unas áreas que no debemos correr sino a tal velocidad porque esas advertencias no las ponen porque quieren ponerla sino para que se evite la pérdida de vidas humanas pero cuando la gente desobedece las leyes los responsables de haber desobedecido son las personas que quebrantaron esas leyes no los que advirtieron acerca de un peligro por eso es que muchas veces hay gente que recibe sobre sí el castigo de su propia lengua porque muchas veces juzgan o quieren juzgar a Dios y condenar a Dios donde Dios no es responsable responsable es usted de su casa responsable es usted de su nación responsable es usted del departamento que usted dirige responsable es usted del ministerio que usted dirige responsable es usted y soy yo de los hijos que Dios nos ha dado somos responsables de no decir la verdad de no alertar al pueblo con relación a la verdad y me da mucha pena he estado mirando en internet continuamente hay creyentes que se la pasan denostando criticando señalando a otros creyentes se la pasan llamando la atención en cosas que si bien es cierto nunca se podrán resolver porque cada institución tiene su razón de ser y será así mientras ese conglomerado así lo decida de manera que lo importante es estar de acuerdo nosotros en que hay una advertencia de un peligro de un pecado que tiene unas consecuencias funestas que el destino final es el infierno lamentablemente esto es así qué pena que muchos de nosotros que hemos sido llamados a llevar este evangelio nos hemos desviado de la misión que Dios ha puesto en nuestras manos es proclamar a Jesucristo proclamar la verdad del evangelio el evangelio es un llamado a la reconciliación con Dios el evangelio es un llamado a vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos eso es el evangelio qué pena me da que muchas veces estamos inmersos en cosas que no deberían ser un ejemplo esta radio emisora cualquier otro ministerio ha sido fundado con un propósito el propósito de predicar a Jesucristo y esa debe ser nuestra función los que quieran hacer otra función podrán hacerlo con sus propios recursos en sus propios lugares pero nosotros tenemos un lugar que está establecido para proclamar a Cristo y a este crucificado si otros no lo hacen si otros no lo dicen eso es su problema eso es su problema pero usted persista en decir la verdad del evangelio persiste creyéndole a Dios persiste que Dios te va a responder adecuadamente gracias yo